Miriam Saavedra y Carlos Lozano, protagonistas de una bochornosa discusión. La historia de amor de Carlos Lozano y Miriam Saavedra se ha terminado y ha dado paso a una extraña situación. Entre ellos las cosas son extremas y pasan de amarse locamente a insultarse y descalificarse públicamente. Por lo menos eso se ha podido ver en la última intervención televisiva de la reina inca. Miriam acudía dispuesta a zanjar la polémica sobre si ella y Carlos Lozano habían retomado su relación y pensaban casarse. Pero pronto las cosas se pusieron más tensas de lo esperado. Sobre todo tras las duras palabras de Carlos, que entró por teléfono para dar su punto de vista sobre todo ello. Carlos Lozano, eres una sinvergüenza. Cuando nos pillaron los fotógrafos, tuviste que llamar a la redactora delante de mí porque eres una montajista y vas por dinero, decía Carlos enfadado de que Miriam hubiera negado que estuvieron juntos de nuevo tras ella salir de GHVIP. He estado enamorado de ti, pero una sinvergüenza como tú no la quiero a mi lado. Te vendes por dinero y por televisión. Y pisoteas a cualquiera. Quédate con tu mierda, con tu madre, con tu manager, que es lo que buscáis, y con Telecinco, porque como tú dices te hicieron los papeles porque tú eres su mono de feria. Una dura intervención que tuvo que ser interrumpida varias veces por Carlota Corredera para pedirle que moderara el tono, ya que no era el más adecuado para un horario protegido. Las lágrimas de Miriam Saavedra. Por su parte, Miriam ha defendido que aunque es cierto que volvieron a estar juntos ahora ya no quiere retomar esa situación. Eso sí, no podía evitar romper a llorar tras los tensos momentos vividos en el programa. Asegura que le quiere mucho, pero que se quiere más a sí misma y ahora es su momento de brillar.